Música Bendiciones, estamos aquí con Malavika y su esposo Sarosh, pastores en la India, en el área de Raipur. Hoy estamos en la 42 Street de Manhattan, en el área de Westside. Tener a esta gente aquí que sirven al Señor allá en la India, plantando iglesias en áreas rurales. Hemos andado este día aquí en Nueva York, hemos venido a orar en Manhattan. Estamos en el 32 piso de un edificio de la 42 calle aquí en Manhattan. Y hemos estado orando, hemos visto grandes milagros. Estamos precisamente en el lugar donde estamos vive la persona con quien estuvimos orando con Sarosh hace dos semanas. Y su hermano recibió una sanidad bien tremenda y fuimos invitados a cenar hoy. Estamos viendo cosas milagrosas. La mano del Señor se está moviendo grandemente. Ahí tenemos a la persona que nos está atendiendo aquí en el apartamento. También tenemos a Benjamín, que está aquí con el equipo de nosotros. Benjamín está sirviendo al Señor. Hemos estado pasando tiempo muy hermosos en Conérico, en Nueva York. Pronto estaremos teniendo programas televisivos transmitiendo de las áreas donde estamos trabajando, sea en Nueva York, sea en Conérico, o algunas veces ministrando en áreas rurales como en Honduras, en Europa, en África. En las áreas donde el Señor nos esté dando, esta es una pequeña entrada de las cosas que Dios está haciendo aquí, que pronto es el tiempo de creer, la palabra del Señor dice, pide, oye bien, pide, y te daré las naciones por herencia. Hay una herencia en nuestras manos que la estamos reclamando, tomando posesión de aquellas cosas que fueron entregadas para impartir, ministrar, activar a las personas a su oficio, a aquellas cosas que ya fueron decretadas por el Señor para que se ocupen en ello y ir gobernando las áreas que el Señor quiere ponerlos. Bendiciones, es una tremenda bendición compartir. Estamos haciendo equipos, equipos, equipos de gente de la India, equipos de gente de Israel. La familia donde estamos aquí hoy son judíos y Dios está rompiendo toda clase de barreras para ver las misericordias del Señor. Bendiciones y hasta luego.